Estamos haciendo un sorteo, hemos recaudado fondos, hemos vendido un número de rifas para recaudar fondos porque los dos grupos más pequeños de la escuela viajan a Río Cuarto el día sábado 20 de junio. ¿A qué van a Río Cuarto? ¿Van a participar de qué? Vamos a un encuentro infantil de folclore, donde los niños bailan y donde hacen diferentes actividades. Hay desfiles por las calles de Río Cuarto, juegos en la plaza, talleres de diferentes cosas para que ellos aprendan y compartan con otros, canciones de ronda para que compartan, juegos. ¿Qué cantidad de chicos son los que van a viajar? En esta oportunidad van a ser 23 los que viajan, acompañados por algunos de sus papás. ¿Se pudo recaudar lo necesario? Sí, gracias a Dios pudimos recaudar, se vendieron bien los números, se pusieron las pilas los alumnos para vender los números, las abuelas, los abuelos, los papás, mamás, todos colaboraron, así que bueno. Bueno, vamos a hacer el sorteo entonces, le vamos a pedir a un chiquito, elijan ustedes a alguien que vaya sacando y me vas diciendo, en el caso del siguiente premio, ¿qué es lo que van a llevar? Son cinco premios, vamos a empezar del quinto premio que es una torta y un vino. Bueno, vamos sacando, ¿quién va a sacar el número? A ver. El número 353. El 353 entonces se ganó, como decíamos, una torta y un vino. Y un vino. ¿Cómo es el nombre del que dio la suerte? Hernán. Hernán le dio la suerte entonces al 353, que enseguida nomás decimos quién se lo lleva, ahí está. Augusto Beltramo. Augusto Beltramo. Después ya nos comunicamos con ellos para entregarles los premios. Perfecto, vamos con el siguiente premio, ¿cuál es? Otra torta más otro vino. Otra torta más otro vino, ¿quién le dio la suerte en este caso? Augusto. Otro Augusto, en este caso el número es el 211. Vamos a ver quién es el que se lleva otra torta, acompañado de un vino, nuevamente, el 211. Y lo tenemos a Gaspar Giannini. Gaspar Giannini. Gaspar Giannini, que bueno, se van a comunicar con él y se ganó otra torta con un vino. Primo del vino. Primo, encima, le dio la suerte, pura casualidad. Vamos con el siguiente premio. Otra torta más otro vino. Perfecto. ¿Quién es la que da la suerte? María José. Vamos a ver qué número saca María José, el 45. El 45 se lleva otra torta con un vino. Vamos a ver. Rubén Bonelli. Rubén Bonelli, entonces, es el ganador del tercer premio. Y vamos con el cuarto. Sí, estamos haciendo al revés, empezamos del quinto al primero. El segundo premio, una mesa servida. Una mesa servida, ¿quién va a dar la suerte? A ver, acá, ¿cuál es tu nombre? Lucas. Ah, Lucas, está por allá, por allá es el tema. A ver. Lucas. Otro Lucas. Bueno, en este caso es 54. 54. Vamos a ver quién es el que se lleva la mesa servida. Lidia Rementería. Mi mamá. ¿Tu mamá? O sea que la suerte estaba por acá. Bueno, mirá vos. Decí que no sacaste vos el número, ¿no? Sí. Bueno, aunque sea que a mí no me han puesto, pero me han puesto casi todas las familias, así que. Compraron todos el numerito. Vamos con el siguiente premio. Hola, la mesa servida es el primer premio. Ahí está, perfecto. Vamos entonces con el primer premio. ¿Quién saca? En este caso, Julieta. ¿Qué número es Julieta? El 343. 343 es el primer premio. Bueno, vamos a ver quién se llevó el primer premio en este sorteo. Luis Almada. Luis Almada. ¿Qué pasa con Luis Almada? ¿Lo conocés? No. Ay, bueno. Bueno, así quería ganar él, me parece. ¿Podemos repetir entonces quiénes se llevan los premios? Sí, Augusto Beltramo, yo te busco... Gaspar Giannini. Gaspar Giannini, Rubén Bonelli, Lidia Rementería y Luis Almada. Bueno, perfecto. ¿Ustedes se van a comunicar con los ganadores? Nosotros nos comunicamos con los ganadores, el día de mañana les vamos a estar entrando los premios. ¿Y cuándo se van a Río Cuarto? El sábado 20 de junio. Muchísima, pero muchísimo éxito. Y cuando regresen a contarnos cómo les fue y todas las experiencias. Listo, muchísimas gracias.